...el golado, después de 750 minutos, volvió a convertir. Y luego las oportunidades que... La historia, la historia de un goleador. Habían sido los mejores momentos de Banfield. Gaitán empezó a participar más del juego. Colasso se adelantó mucho más sobre la izquierda. La pelota llega desde este sector detenido. Pasa para que ningún defensor de Banfield tome contacto con ella. No le pueden dar ese espacio, nada menos que a Palermo. Hacía tantos minutos que no marcaba de jugada. Y acá se da el gusto. 2 a 0. Increíble final de campeonato. La pelota no tiene Risti.